¿Pájaro o pez? ¿Aquí mismo? Ya lo oíste, Larita. Aquí. Mira, yo tengo un turno así cubrí. Si quieres, ahora, cuando termine Flora, es el traje del turno de la madrugada. ¿Qué te parece? Dale, Larita. Así puedes estudiar de día. Aprovecha. No, no, no. De estudio nada. De estudio nada, que aquí hay turno rotativo, y eso tú lo sabes mejor que yo. ¿Quién te dijo a ti que yo quería trabajar en ese lugar? Lo que hice fue hacerte un favor. Favor con el estúpido ese. Lo verás muy estúpido, pero gracias a él está entrando una ternilla de vez en cuando a la casa, ¿me oíste? No, pero mira, yo prefiero esperar un tiempito a ver si consigo algo mejor. Además, yo no puedo dejar el bachillerato en el último año. ¿Entiendenme, mi prima? Mira, Larita, lo único que yo puedo entender es que en la casa no entran un kilo, y mí me está lavando para afuera. ¡Contra! Cuando cobre, lo primero que voy a hacer es comprarme una linterna. Es mejor que no tengas miedo y tengas confianza, viejo. Se dijo, no soy religioso, pero rezaría a diez Padres Nuestros y diez Ave Marías por pescar este pez, y prometo hacer una peregrinación a la Virgen del Cobre si lo pesco. Dios te salve. Dios te salve. Amén. Fotos, relación de notas, carta de recomendación de la doctora Martínez, certificado de primera comunión, fe de bautismo, inscripción de nacimiento. Necesitamos conocer las características de los aspirantes para que se sientan cómodos allá. Por ejemplo, tú eres católica. De ganar la beca irías a un colegio católico. Un protestante iría a uno de ese tipo. ¿Y así? ¿Entiendes? Aquí, en la fe de bautismo. ¿Estuviste en la beneficencia? Bueno, bautizada pareces como Hilaria Suárez Vergointia, y en la inscripción de nacimiento como Hilaria Vergointia Padrón. Hilaria, los documentos tienen que estar claros. ¿Entendemos que haya personas de la beneficencia con el apellido Valdés? Sí, pero yo no... Lo sé. Como también sé que hay niños sacados de ese orfelinato o de otros y adoptados. Bien. Pero los documentos explican el porqué de cada caso. ¿Vives sola con tu mamá o tienes más hermanos? No. Con una prima, que es como si fuera mi hermana. Y con mi mamá... Que es ama de casa. Con... Con la abuela de mi prima. Con mi tía y con mi tío. Que es el cabeza de familia. ¿A qué se dedica? Tienes que traer una carta de recomendación de él, preferiblemente de su jefe. Y falta otra carta de recomendación de una familia respetable. Que no sea pariente tuyo ni profesor del instituto. ¿No te acuerdas? ¿Algún problema? No, mis amantes. En fin. Todavía falta una selección. Para la próxima entrevista... ¿Usted cree que es la próxima entrevista? ¿Y por qué no? Si no es aquí... Puede ser en tu casa. Nunca he visitado San Francisco de Ponte. El viejo miró por sobre el mar y ahora se dio cuenta de cuán solo se encontraba. Nunca he visitado San Francisco de Ponte COVA. ¡Gracias! Querido diario, estoy llorando, llorando de dolor y rabia. Todo me sale mal. He perdido mi última esperanza. Hemingway está de viaje por África. Ya no me queda nada ni nadie. Ahora la desconfianza solo cabe en mi corazón. ¿Arroz con gandulo otra vez? Sí. Y gracias. ¿Y para amenizar? Boniato. Lo único que falta es el aguacate. Pum, pum, que se te rompe el catre. Basta ya de soncera. Y va a caer que me reviento en el patio trabajando para que aquí se enciende fogón todos los días. Si aquí trabajara todo el mundo, estaríamos comiendo otra cosa. Cuando termine de estudiar, yo voy a conseguir un buen empleo. Ese es el cuento de nunca acabar, Larita. Todavía no te basta con la tomadura de pelo que te dieron con los de la beca. Y ni hablar del peluquín. Ya van a empezar con la alpide otra vez. Me voy pa'l carajo. Coño, que en esta casa ya no se puede ni comer tranquilo. ¿Tú ves lo que trae el bebé Teo? Sí, pero si fueron ustedes las que pesaron... No hables más joverías. El gandul vamos a comerlo en paz. Y ya. Leonila sí que debe estar cocinando sabroso. Pero no para ella. ¿Por qué no te muerdes la lengua? Clarita. 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 Los empeñé por ti. No te des por vencida. Sí. Tú... Tú... Olvídalo. Ahora sí tengo que dejar el instituto. Mira, mi hijo de la ESO. ¿Cómo te vas a rendir ahora que estás terminando mi vida? Ay, pero ¿qué tú piensas, mami? Yo así no puedo seguir. En San Francisco de Paula no me atrevo a presentarme con las manos vacías. Para seguir allí tengo que trabajar. Toma, anda. Te veo un poco nerviosa. Tantas fotos, entrevistas, conferencias y carreras que me hicieron dar. Ay, si cada vez que pienso que va a empezar un año nuevo y en vez de prosperar lo que voy a estar peor. ¡Peor! Pero es que todo lo tiene es un golpe, la vida. Ay, que tiene es un golpe, mami. Si cada vez me conformo con menos. Y si en estos momentos daría gracias a Dios por poder ir al instituto, aunque fueran ripios. Pero ahora sí. No puedo ni concentrarme en los estudios de la vergüenza de tener que sentarme en una mesa que no es mía. A comer gandul y boniato que me dan de favor. Oye, lo que te voy a decir. De favor nada. Porque esa es la casa de mi hermano, que de tu tío. Esa es la casa donde vivimos recogidas. ¿Por qué no te casaste, a ver? ¿Por qué no metías en una casa que yo pudiera llamar mi casa? ¿Por qué tanta cambiadera de nombres y apellidos que ni yo misma puedo responder quién soy? ¡A ver, dime! Mira, yo estuve esperando mucho tiempo por tu padre. Tenía esperanza, no sé. Pero al final, tuve que inscribirte yo sola. Porque me exigían tu partida de nacimiento en la escuela. ¿Entiendes ahora? Además, te saliste buena y estudiosa es también por mí. Te enseñé a leer. A rezar. Y siempre quise lo mejor para ti, Garita. Lo mejor, lo mejor. En escuelas públicas. En orfelinato. La única que se ha sacrificado ha sido yo. Sí. Con blusa remendada, con zapatos gastados, con una vida prestada. Pero ya no más. No. Ay, yo busco dinero, aunque tenga que ganármelo vendiendo café de a tres kilos. Atrévete. Atrévete. Yo soy capaz de sacarte por los pelos. Yo creo que me he sacrificado tanto y he luchado para que tengas una carrera y seas una mujer decente. Decente. Para eso se falta todo lo que yo no tengo. Todo lo que tú no me has dado. Buenas tardes. Buenas. Yo soy la profesora de Larita del Instituto. Ay, muchísimo gusto. Pero pase, está en tu casa. Ya, gracias a ti. Ella ha apartado del Instituto unos días porque se siente un poquito más. Sí, por eso vino a verla porque me dijeron que estaba en su casa. Sí, sí, pase. Larita. Larita Menallín está aquí, la profesora tuya del Instituto. Pero levántate y atiende a la muchacha que vino a verte. No, ven en la costa, se siente más. Ay, pero si yo lo quisiera un simple caparrito y se ha enterado ahí en la cama a morir. ¿Quieres tomar un poquito de café? Sí, sí. Ven, con su permiso. Gracias.